Y hoy por el estudio Multimedial me acompaña el pianista Marcos Madrigal. Bienvenido Marcos. Muy buenas tardes. Un placer tenerte por acá por el estudio Marcos. Todo bien. Cuéntame un poco sobre este próximo concierto que vas a dar este sábado, concierto que es a dos pianos. Exactamente va a ser una convergencia de estos dos países, Cuba y Holanda. Sí, exacto. Es un proyecto que surgió el verano pasado en Amsterdam. Estábamos haciendo un homenaje a Hubert de Blanc y conocí a Bas Bollier, que es el pianista que me acompañará mañana en San Felipe Neri. Y yo soy pianista clásico, él es un jazzista. Y teníamos los dos la idea de alguna manera hacer un concierto alrededor de la improvisación en la música en general y romper un poco la barrera entre estos dos mundos que por supuesto están siempre más unidos, pero no siempre van de la mano, por decirlo de alguna manera. Y como esta gira que estamos haciendo tenía como punto de contacto la embajada del Reino de los Países Bajajos, en Cuba decidieron empezar esta experimentación o este proyecto para celebrar el mes de la cultura desde la parte holandesa, digamos. Y es la primera vez que vamos entonces a coincidir en un escenario y vamos a hacer una especie de viaje desde Bach hasta Peterson o Gershwin, que hoy son los clásicos del jazz también. Pero bueno, todos alrededor de la improvisación, pasando por Schubert, por Liszt, Hubert de Blanc, por supuesto, y algunos compositores cubanos. ¿Quiere decir que ese es el programa que tienen para ese concierto? Sí, digamos que no es un programa preestablecido. O sea, tenemos unos puntos de contacto, digamos, por así decir, y va a haber mucha improvisación por parte de ambos en el concierto. Bueno, entonces, dinos cuál es la ocasión, el horario, exactamente, para que el público sepa. Sí, es mañana a las 4 de la tarde, que es importante saber, no es a las 6, a las 4 de la tarde, en San Felipe Neri, en La Bona Vía. Exactamente. Y entonces, ¿van a estar eso únicamente, exclusivamente son ustedes dos como piadistas? Exacto, sí. Va a Sponlier y yo estaremos haciendo un concierto a dos pianos. ¿Y ese concierto se repetiría en algún momento? En Cuba, lamentablemente no. O sea, es el primer encuentro para una gira que vamos a hacer entonces en Europa con este proyecto. Pero bueno, espero que tengamos la oportunidad de volvernos a tener a lo mejor por casa en algún otro momento. Esperemos, veremos también un poco la evolución del proyecto. Exactamente. Entonces, ¿quiere decir que el público, mañana a las 4 de la tarde, en dónde? San Felipe Neri. En San Felipe Neri. Quiere decir que ustedes estén atentos mañana a las 4 de la tarde en este concierto a dos pianos. Quiere decir que Cuba y Holanda van a hacer convergencias, van a estar en este dúo que es algo extracotidiano, porque el clásico ligado con el jazz, como bien ya decía. Sí, digamos que es algo de la mía zona de confort. Zona de confort para enfrentar este nuevo reto. Exacto. Pues ha sido un placer entonces haberte tenido por acá, por el estudio. Todo mío, muchísimas gracias. Mañana entonces nos veremos por el concierto, porque espero ir aquí a usted también, y usted también, Televidente. Y siga con nosotros, recuerde que seguimos en Streaming Cuba.